¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la vida! FAKE SPIDER PRANK Yo, 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 yo Get out of here, bro, yo, yo Oh, shit! That's how I be ¿Qué, qué? ¿Qué, qué te pasa? Nada, nada, nada ¿Qué te pasa? Dime ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que yo tengo dos panes en Puerto Rico Que son unos mamabichos Molina y Yesel, esos dos cabrones Publican cosas y dicen que os sientan a temperatura Y a mí, ¿qué carajo me importa que os sientan en Puerto Rico? Dime Mi madre me dijo a mí que éste en Puerto Rico Que tú estás bien, ¿qué carajo yo hago aquí? En mi maldita vida yo había paliado nieve Yo lo que paliaba era hoja en Puerto Rico Hoja Los otros días tú me dijiste a mí Esto, papi Tú en antes te levantabas y tenías el bicho bien parado Y ahora me levantas y el bicho está así escondido, el cabrón Si en la puta casa está a cero grado también Afuera está a 17 menos grado Aquí está a cero ¿Cómo carajo tú crees que yo me levantas y tenías el bicho prendido? ¿Cómo carajo yo me voy a tirar un mañanero con este frío? Está cabrón, de verdad, está cabrón Maldita sea la madre Nomás cabrón